Aceite de oliva extra virgen Saludable hasta la última gota doña María Tópela, tópela, tópela Tuya, mía Ay que rico Hoy si doña María Pilas Rayovac Todos sean por esos 15 años Lo que hace una madre Doña María Mire que rico están quedando Pastelitos Pásenme uno a ver Nuestros parecen burritas Oigan estos están cargados Con dos de estos y quedan full Ajá Sammy Estamos listos para salir a vender Sí ¿Cómo vas a decir? Te vas a poner la La canasta arriba O abajo Y vas a andar diciendo pasteles, pasteles, pasteles Pastelitos Mire que bueno está este pastelito Ve Que rico es este pastelito ¿Por dónde vamos a iniciar a vender? ¿De allá para acá o de aquí para allá? De aquí para allá ¿A cómo los va a dar doña María? ¿Tiene el precio ya? A 10 ¿A 10? No, yo digo que es muy barato Así como el pastelito Así como el pastelito Viendo hay unos 15 lempiras Yo Miren ve Y más que están cogidos en aceite de oliva ¿Qué mi amor? ¿Qué quieres? Aceite de oliva extra virgen Saludable hasta la última gota Doña María Tópela, tópela, tópela 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 No, qué rico está esto Dios santo de la María Bien, ponemos una calcetilla allá abajo ¿Verdad? ¿Ha visto usted dónde era barbería? Aquí Ajá, allá abajo Sí ¿Sabes si está alquilado? ¿Alguien sabe? No, ahí nosotros vamos a cortar el pelo No, pero ¿hace cuánto? ¿Ah? No, miro a estar aquí ¿Cuánto vamos a cortar el pelo allá? Yo no miro a nadie ahí No, yo le aseguro que hay una pastelera La cosería de acá Hay un solo cuartito en la esquina Por eso hay, hay en barbería ¿Lo ha visto desocupado o ocupado? Sí, está desocupado Está desocupado, abuelo ¿Cuál? Está desocupado, yo pasé ahorita Y lo están como pintando Sí, pintando desde que están Vale, está desocupado Qué bueno es ese pastelito Está rico Ya me le dieron Tráemele uno, tráemele uno Vaya Esta es como los grandes, ve Vaya Está como magnate Y por acá Ay, esa no fue la ganancia Mordida, mordida Está rico ese pastel Está rico pastel, ¿eh? Sí, está rico Un saludo para la que lo chate Uy, Dios mío Para la Para la mera patrona Para la mera patrona Oiga, ¿cómo le quedan las tortillas de harina? Bien Tiene buena mano Sí Se está perdiendo un gran talento Yo trabajaba en selva de esto Ay, entonces ¿Y por qué se me ha enfriado? Ahí adelante Fue el clap de maridito Que tenía Que era el papá Porque se me ha enfriado Doña María ¿Por qué no haya A veces el hombre Mata las esperanzas De la mujer Eso me le ha pasado? Sí Mire si conseguimos ese puesto Yo le aseguro Que usted va a ser Doña María Estamos hablando de Doña María Sí Mira Mire que rico Que rico, papá Rico, rico Pastelitos fritos En aceite de oliva extra virgen Hay que envistar A los hermanos Que vayan a comprar No, ya dijo Ya dijo Samir Que va a hacer venta loca Que se hizo la quinceañera Tráigala para acá Tráigame la quinceañera Venga quinceañera Venga para acá Venga para acá ¿Para qué es la venta De los pastelitos? Para los 15 años Póngase Está contra luz Ay, miren Ya camina casi el niño ¿Cómo que se llama? Isaías Samuel Samuel Ya se lo sabe Cale Ya se sabe el nombre Del hermanito ¿Cómo sigue Doña María? El señor Ya va más mejor Mírelo Qué culpa tiene el niño De venir a este mundo Tan difícil Tan cruel Mira lo está llorando Todos los días lo cuida Te toca Tienes que cuidar Nuestro hermanito ¿Vas a salir con Samir a vender? Sí ¿Cómo vas a decir? No, pasteles Pasteles, pasteles, pasteles Ay, ay, se revolvió Se revolvió, se revolvió Se revolvió, se revolvió Hombre, se revolvió Se revolvió Demasiado ¿Así se pone usted? No, yo no ¿Ah? Yo no, a mí me han dicho Que así se pone No, yo no dejo Pejo a usted de mujer Yo lo dejo Yo no lo ando buscando No crees, no, ok Brahma Ya que no soy bolo Perrea Ah, ah, pero y el que de ahí abajo Que lo tenía guacaleado ¿Cuál? La de ahí abajo Pero es que yo estaba engañado Que así hubo un miraba yo La mujer candela Creía que iba a ser una mujer de hogar Y allí me había engañado yo Solo estaba metiéndome la mano Estuvo como un año engañado No, como ocho meses En esos ocho meses Casi lo dejo en la calle Y me quitó como seis mil pesos Porque no le soltaba mucho la mano Oígame, es que la mujer Es más inteligente que uno Ah, sí Iba a decirme, no, espérese Ya lo vamos a apartar Ajá Hay un cuarto ahí para apartarlo ¿Cuántos años tiene ella? Veintiséis años Ay, es que le gusta la carne tierna ¿Qué será que a los hombres maduros De tocóa les gusta a la mujer Pichoncita? ¿Qué será? ¿Qué tiene una mujer? De corta edad que no tiene una mujer ya madura Es que es un bocado exquisito Que está blandito todavía ¿Para gato viejo? Ratón tierno Ah, así me dijo ayer un amigo ¿Verdad que es cierto? Tiene 55 años y la mujer tiene 16 Es que yo la quería esa mujer 16 Este es ilegal, ¿no? Sí, me ganó el cariño Ella Bueno, porque ella era buena conmigo Mi comida Mi cubo Mi fresco Todo Ella era buena mi café Ajá, y como murió de amor Y como murió de amor Pues Sí Yo le dije no La culpa a mí Entonces le gusta Ah Y es que el hambre se pega en los palos No Doña María Es cosa seria estos señores, ¿verdad? Oiga mía, ¿a usted le gustan jóvenes o ya hombres completos? Pues yo ¿Cómo le diría? ¿Cómo tiene que ser ese caballero? Así, como el que tengo ahorita Como el que tenía Ah, es que esté enamorado Es lo mismo Lo tiene ¿Cómo? Lo tiene Lo tiene Ya pasó ya hace años Es historia Dice, no, está preocupado Dice que el niño mucho gasta Nos ha salido caro ese niño Diría que lo dejara morir No, que grosero Así no se puede tampoco Nos ha estado caro ese niño Pero vamos a poner hasta el último peso Para que se recupere Ojalá ¿Cómo es tú ahorita? Ahorita está tranquilo ¿Está tranquilo? Sí Pero la miro más delgada, fíjese Ay, usted cree que es un hombre Por estar lidiando con un joven Oiga, me está poniendo Pero muñeca ¿Quién? Doña María Ni le ve Está poniendo Pero cinturita De modelo ¿Ves? ¿Ah? O sea que un par de meses más Ah, ya está muy bien Es Mario Usted dirá Haciendas de más viejas Haciendas de más viejas Haciendas de más joven No, hombre ¿Ah? Más viejita Haciendas de más viejas Le digo yo más pobre Es como el vino ¿Ah? Como el vino Entre más Pasan los años Más bueno se pone Más color va agarrando Sí, la verdad vive Porque mire la abeja Miren la que hermosa Es que a veces el hombre Opaca en la mujer Sí, la ruina Se encarga de marchitar esa flor De marchitarla toda la vida Y yo lo que hemos tenido nosotros No, pero nada No me importa Ya la mujer Vamos marchita Y la cuidamos cuando los toca Y cuando no Le decimos no hay horita Pero espérense ¿Me entiendes? Porque hay tiempo Que no toca Sí, doña María Se está poniendo Como el vino Bien bonito ¿Qué te vas a hacer? ¿Las uñas? Sí, no voy a montar El té limón De qué color No sé De rojo De castaño Castaño Ya están aliruzadas Estas mujeres ¿No lo quieres andar negro ya? ¿Pero sabe la mujer Que va a hacer ese trabajo? Sí, el que tiene que buscar Porque si no Escojase ¿Y usted qué color se lo va a pintar? De negro De negro Gracias al amigo Y era el Romero Sí Que nos apoyó Mándele Mándele la gracia Sí, gracias Saludos para él Vamos a ir a buscar A qué casetilla de allá Porque miro que esos pasteles Le quedaron Pero el negocio Pero el negocio Es todos los días Todos los días No me va a decir No lanza Pero uno lo hace Se acostumbra Y va a trabajar Cinco años No lanza Fíjese que Hoy voy a estar aquí Calentando a A Saúl Tengo contacto Tenga a mis hijos Allí Los chiquitos Y los grandes ¿Vas a ir a vender allá Con tu mamá Nicole? ¿Leddy? ¿Samir? Van para la escuela No, Samir Van para la escuela Samir Van para la escuela Samir Es que a Samir No le gusta Es que a Samir No le gusta leer Ni escribir Entonces hay que enseñarles A vender Sí A Nicole tampoco Entonces hay que enseñarles A vender Sí Que trabajen Que trabajen ¿Verdad? El que no es bueno Para las letras Tiene que ser bueno Para el negocio O si no O si no Los van a echar En En gaída Porque tiene que No puede sacar Ni una cuenta Está lista Jaspota Ahorita la voy a llamar Va pues Pero tiene Tiene donde meterla No Es donde buscando Digo Por eso es que Me estoy casando Dijo Le dijo Buscando Digo Cuando llegaron A buscarle A su hija A doña María Y usted le preguntó ¿Y tiene donde meterla? No Dice Por eso La ando buscando A ella Pues sí Dice que Por eso la busca Uno ¿Y sabe a quién Conocía Ombligo? Yo no lo conocí No Yo no lo conocí Ya ¿De quién Es esposo Él? De El Ajá Bajito Chaparrito Trigueño ¿Qué usa Unas cadenas? Igualito Acelio Igualito Ahí está Cuando yo lo miré Este es ombligo Este es el famoso ombligo Es el famoso Tiene una moto negra Y una bicicleta chopper Sí Corre Y me dijo Que fuera Venga el lanzo Para que Hacemos un video En la chopper No Le dijo Yo lo miré tranquilo Es tranquilo o no ¿Ah? Ey Samir Nos fuimos Nicole Tiempo de bals Un, dos, tres ¿Con quién vas a bailar? Samir David O Ever No sé ¿O contratamos a un chambelán? ¿Ah? Bueno Vamos a contratar a Comando ¿Está bueno Comando de Chambelán? Sí Comando ¿Aquel que le guarda espalda mío? No Oigo Va a bailar Oye No es broma Es broma Es broma Vamos a ir al centro Hay una tienda Donde se alquilan chambelanes ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser alto? Yo creo que Samir No va No Samir es muy chiquito Tiene que ser David Kevin no quiere Ni Ever Sola que baile Ahí en el entablado Si le quiere Ayú Bailo con ella No Pero es que Tienen que haber dos El chambelán oficial Y el padrino Que va a ser usted Y es que Samir no crece Es muy pequeño Sí Nos fuimos Vamos a ir a buscar Ese chambelán Al centro Vamos a ir a una tienda Donde los alquilan Y hay que salir Y hay que salir a vender Los pastelitos Sí Esos 200 ¿Será que vendemos 200 pastelitos hoy? Yo creo que Pasteles 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 Nos fuimos Nos fuimos Cuídense Vaya cuidados Vaya puede Vaya puede